Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste, tus manos deben ver. Ya salen las estrellas, viviré en mucha partir, de lejos y de frente, somos paisas aquí. Me gusta mi suerte, te amas corazón, los días que tú cuentas, son todo lo que soy. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!